Esto es lo más humillante que me ha pasado en toda mi carrera militar. Ay, por favor, no puede ser peor que aquella vez que te encontraron mirando el canal porno en medio de tu guardia. Ey, en mi defensa, yo al principio no sabía que eso era una porno. ¿Y qué pensabas que era? Hasta que empezaron a coger una película malísima. El fierro golpeador de parejas felices. Golpealos hasta que no se muevan. ¿Dónde está tu cupido ahora, imbécil? Chicos, chicos, miren lo que me compré. Uy, a ver, una picana eléctrica. ¿Y qué tal? ¿Duele? No sé, no lo probé. Yo sé, pongamos memes en la tele y el que se ríe se come un picanazo. ¿Qué les parece? Dale, sí, sí, sí. Acabo en el momo de vuelta después de tanto tiempo. Eh, nada, quería tirarles una bomba. Por favor, oficial, quiero denunciar un robo. Sí, bueno, ¿y cómo es el ladrón? Bueno, llevaba un monóculo. Ah, ¿algo más? Y llevaba un gran mostacho. Ajá, ¿con un gran mostacho? De acuerdo, ¿alguna otra característica? Sí, vestía un traje suizo. No está escribiendo. Estoy meditando. Ah, ¿y qué fue lo que le robó? Un beso. Nunca te desmayes si hay un marcador cerca. ¿Qué estás haciendo? ¡Apártate de él! Lo siento, es un hábito nervioso. Tardaron bastante. Esto es un desastre. ¡Míralo! Ricky, ¿qué carajos es esto? Es un chip de nosotros, Hank. No entiendo. No entiendes. Porque estamos en pareja si nos odiamos a muerte. No tiene sentido alguno. Bueno, sí lo tiene. Pero, Azkut, el chip consiste en hacer una fantasía en realidad. Alterando el camino a nuestro favor. Para que así nuestro chip sea de realidad. Así que en realidad no podemos estar cogiendo ahora mismo. Eres un puto enfermo. Por eso tú no conseguirías a nadie. Por lo enfermo que eres. Hank, tus amigos en realidad no te quieren. Solo son compañeros de trabajo. Oh, Samuel, yo estoy cansado de esto. Mira, si conoces una forma más rápida de arreglar esta cosa, soy todo oídos. Alfredo se detuvo un momento a pensar. Y sin vacilar, aceptó la oferta. Dado que se consideraba el más inteligente del equipo. Junto con el más fuerte. Atractivo. Y bien dotado. Deja que yo arreglaré esta mierda. Así arreglan las cosas los hombres de verdad. Alfredo, por favor decime que no vas a... Jovencito, ¿no quieres poderes mágicos? Poderes mágicos absolutamente gratis. ¡Eh, claro! Eh, tú tranquilo, yo nervioso, hijo. Mira esa cosa. Mira sus ojos hundidos y sin vida. Sientes afectidez, huele a podrido. ¿Sabes qué significa? Que es malvado, creo. Ah, sí, eso también puede ser. Pero yo me refería que está bien feo. Y por feo, seguramente vende barato. Así que amigo, regatéle. Hoy es 20 de marzo. Este 20 de marzo merece dos pulgares. Es el mejor día de todos, baby. ¡Es 20 de marzo! Ahora pintamos el arbolito. ¡Y voilà! Es una nube verde con patas. ¡A ver, hazlo, mamita! ¡Oh, ya sé! ¿Qué tal una camioneta? ¡Feliz cumpleaños, Skips! ¡Bam! ¡Pastel gratis! ¿Estás bien? ¡Bam! Me estoy haciendo peruano. Un comunicado de la Asociación Americana de Neumología. ¡Miren, miren! ¡Ahí viene uno de mis anuncios! Hola, soy Peter Griffin, fumador empedernido. Este es tu corazón. Este es tu corazón con cigarros. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Cómo conseguiste ese corazón? ¿Qué? ¿Qué? Ahora solo tengo que calcular la velocidad del viento y listo. Yo diría que apuntes un poco más a la izquierda. Ah, muchas gracias. ¿No estabas como a un kilómetro hacia allá hace unos dos segundos? Sí. Pero ahora estás atrás mío. Sí. Esto no es bueno. No para vos. ¡El salto! ¡El papu! ¡No salió! Hola, gente de YouTube. Estamos aquí en Miraflores, en Perú. En la tierra sagrada del Perú, Lima. Para que sepan todos, estamos aquí en Lima. ¡Ay, Luchita! Aquí estamos en la sierra. Estamos con mis compadres, ¿no? Kevin, Byron. Aquí estamos con mis compadres. Bueno, miren ese cerro. Oye, Peter, ¿tiene puesto el seguro? Sí, claro. Porque tu arma está apuntándome. ¿Quieres que tire del gatillo para demostrártelo? No, solo quiero asegurarme de que esté puesto. Listo. ¿Lo ves, Quackmeyer? Tiene el seguro. Ahora el arma no tiene el seguro. ¡Aceptalo! Tu hija me pertenece ahora. ¡Cállate! Acabo de llamar al exorcista. Será el tercero de la semana que se caga en sus pantalones. Si no es a padre nuestros, será punta de vergasos. ¡A la ve! ¿Cuánto pusiste, Cristian? Un millón doscientos mil. ¿Cuánto? Un millón doscientos mil. ¿Carla? Cuatro. ¿Qué tal un chiste? ¡Knock, knock! ¿Papá? ¿Qué? No. Yo, pero, le pusiste ketchup a mi Pancho. A mí no me gusta. Así que, te voy a cagar a piñal por eso. Los Joneser me tiene cansado por poner el ketchup al Pancho. Y tú, eres el que más odio del mundo. ¡Ok! Mmm, temera. No era ketchup. Sí, que era ketchup. No roté. Sí, ¿cómo sabe la ketchup? No puedes decirme que no era ketchup. Mira cómo terminó tu padre por eso. El abuelo, tu abuelo, digo. Mira cómo se vio. Lo rompí, orto. Le cagó un navajazo en mi gana. La garganta, pelotudo. Te dije que no era ketchup. Era barbacoa. Pero qué insistente que sos. La concha de tu vieja. Yo sé cómo sabe el ketchup. ¡UJU! ¡Ay, me asusté! Me asustaste, pelotudo. Venga ahí encima. Ahora tengo el turo marro de calzón, hijo de puta. El lejos calzón que tengo. Soy un imbécil. Mmm, qué extraño. Siento un cosquilleo en el trasero. Y ahora vas a sentir otra cosa en el trasero. Primero vas a tener que agarrarme la pistola. Qué boludo, te canto el pedido. Bueno, dale. Serían 67 galones de cerveza tirada, 35 cerveza recostada y 43 echada, boludo. 26 Marcini seco, 34 a punto y 52 jugoso. 73 Sex on the Beach, 38 Malibu Beach y 92 Sonoba Beach. 857 litros de vino de la casa y 594 litros de vino del laburo. Un camión cisterna lleno de vodka y una leche chocolatada con grumos. ¿Anotaste bien, boludo? Sí, che, pero... ¿Cuánto que toman estos tipos, eh? Ya te los preparo. ¡Gasta, boludo! Uy, bueno. Estás repartiendo muchos insultos vos. Un boludo por acá, un gordo por allá. ¿Será porque te estoy empezando a querer, boludo? Uy, qué amor. ¡Anda a la p*** que te paga! Muy bien, mijo. Ya tenemos la mercancía. Hora de irnos. Bien, papá. Iré a atar cabos suentos. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasa, mijo? Ahí viene la fiscalía, papá. Billy. Tú sabes algo. ¿Qué es? Estoy asustado, Poncho. Basura. Tú no le temes a ningún hombre. Hay algo por allá esperándonos. Y no es humano. ¡Gracias!